Yo veía más, su visión también estaba bajando, y también su conocimiento, la memoria también, ya estaba comenzando a fallar, y ahora hoy día, que mi hija ya me está así, ya está normal como nosotros, ese es mi testimonio. Tenía, mi hija tenía un estrés crónico, ese no sabía nada, ni un doctor me dijo eso, ni psicólogo, ni psiquiatra, nada, eso es lo que tenía mi hija, estrés crónico. ¿Qué ha tomado? El pack, fórmula de mi hija. ¿Cuánto tiempo, amiga? ¿Cuánto tiempo ha trabajado? Mi hija está descansando y está tomando, porque ella estaba sufriendo cuatro años, cuatro años, y ahora? ¿Cuánto tiempo está tomando? Ahora sí tomando, está descansando y vuelve a tomar, descansa y vuelve a tomar. ¿Qué tiempo ha tomado? ¿Qué tiempo ha tomado? Mi hija, este, tomó durante un mes, durante un mes, se dio un resultado porque poco a poco iba cambiando, porque esos cindones, todo, también mi hija ya no estaba derecho. Mi hija estaba así como joroderita, y le decía, ¿por qué? Porque sus manos eran bien duras, la espada bien dura. Y yo decía a los doctores, ¿los doctores me tocaban? No, este, no sé por qué estar así. Nunca me dijo, ¿sabe quién tiene fija este? Este problema, estrés crónico. Nunca me dijo. Nadie. Solamente nadie. Aumentaban las pastillas. Hubo que mi hija ya no dormía también. Tomaba, para que verla, otra pastilla. Y en el día, para que no pierde, otra pastilla. Porque ese estrés crónico es bien feo. Mi hija pensaba demasiado acelerado. Demasiado pensaba. Y no podía dormir. Y al último, ya vino un caracal de estamiento de todo el cuerpo. Yo bailaba a mi hija seis veces al día. Le quemaba su cabeza. Todo su cuerpo le quemaba. Y hasta eso yo no sabía. Quiero que tenía. Pero yo andé en los hospitales y en todas partes yo andé. Bien frustrada. Bien frustrada. Bien así. Ya. Yo estaba desarrancada ya. Porque ya no encontré solución. Yo ya estaba desarrancada. 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 Derrumbada. Como una madre. Pero yo, a ver, ya no tenía solución. Y yo estaba desesperada. No sé. Ya no sabía qué hacer. Porque yo he hecho otros también. Con eso que dicen. En nuestra sierra andina. Dicen. Pasar con juicio. ¿Cuántas veces he pasado también? ¿Esto será? ¿Con un pastillo será? Nada, nada. Esto es mi testimonio. Gracias. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso por favor. Bueno. Depende de todos nosotros. Porque esto es para todos nosotros. África Ureña es... Somos todos. Es un nombre y mi apellido, ¿sí? Pero, ¿por qué pongo mi nombre y mi apellido? Para respaldar personalmente. Porque cuando se hacen cosas de buen corazón. No falta la... No falta quienes detrás. De verdad, este... Hacernos miles de cosas por... Por impedir eso. ¿No? Es así o no es así? A mi verdad. Es así. Romita linda. Señora Romita. A nombre de... De todos. Le vamos a hacer entrega de... De un módulo. Y de dos modestos banners. Porque... También para que ustedes puedan seguir difundiendo los productos. Con muchísimo cariño. Sí. Un aplauso para la mamacita. Gracias. La verdad que yo no esperaba esto. No he pensado ni un momento. El único que yo vine es... Dale todo mi cariño. Hazme presente... Pequeño regalito que necesitamos a los presentes. Eso no. Te quiero. Te quiero. Y muchísimas gracias por todo eso. Tío, la verdad que yo no esperaba. Hola. Hola. Aló, aló. Sí, por el que yo... Te volvió a pagar, creo. Te voy a depender. 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 ¡Gracias!